PRAXIAS Lleva la lengua arriba y abajo. Lleva la lengua hacia la derecha y la izquierda. Pon la lengua ancha y delgada. Lleva la lengua delante de los dientes superiores y detrás de los inferiores. Mueve la lengua por tus labios. Sonidos onomatopéyicos. ¿Cómo suena la radio? La, 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 la. Gestos de apoyo. Pon el tofi detrás de los dientes superiores y toca con la lengua. Muerde el bajalengua con los molares y repite la. Sonidos aislados. Sonidos aislados. Palabras. 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 ¡Gracias!